y seguimos de la mano de esa reina hermosa preciosa y bondadosa que nos dice proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te pedimos virgencita bendita que vuelvas tus ojos hacia todos nosotros que escuches la voz del del niño con hambre de la madre con el alma entristecida del hombre inconsciente de tu amor sometidos y humillados caminan muchos hijos de este pueblo con los pies descalzos y cansados por cualquier camino de nuestra patria venezuela sin destino por eso te pedimos que le des valor a la promesa bautismal que libres a este pueblo venezolano del calvario bájalo de la cruz a la luz de la resurrección y que tengamos valor y dignidad siempre para construir con nuestro trabajo y esfuerzo un mejor país y sobre todo el templo de tu amor por eso muéstranos siempre de nuevo cada día tu rostro en tu amor tu hijo jesús amén amén y amén gracias virgencita del rosario gracias por dejarnos esta poderosa oración del santo rosario gracias por esa gran advocación de nuestra señora del rosario a la que veneramos en estos nueve días ya hoy son ocho días mañana finalizaremos esta gran novena pero seguimos fieles y muy devotos y estando tú junto a tu amado hijo en nuestro corazón por eso con mucha devoción vamos a decir ave maría purísima sin pecado original concebido jesús mi señor y redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendía un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén o madre santísima del rosario vos que introdujisteis en la iglesia por medio de vuestro privilegiado hijo santo domingo de guzmán la poderosa oración del santo rosario haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio de suerte que aquellas místicas rosas de cada ave maría sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros y para todos nuestros pecados amén amén y amén y te encomendamos virgencita a todos los enfermos te pedimos la salud mundial de todos y cada uno de ellos que te suplican la salud que seas tú la que siempre estés allí cubriéndonos con tu santo velo y protegiéndonos esperamos siempre de ti que eres nuestra madre hermosa y bondadosa amén por eso te decimos ruega por nosotros pecadores en el octavo día madre de piedad a vos sólo dijo aquel rey soberano de la gloria vos sois mi madre alcanzarme humildad y plena confianza dispuesto de este modo con el auxilio de dios a recibir los favores de la divina misericordia por los méritos de vuestro hijo jesús y redentor nuestro amén amén y amén y en reverencia de las tres órdenes de misterios del santo rosario te decimos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Santísima Virgen del Rosario Madre de Dios Dulce refugio y consuelo piadoso De todos los afligidos Por aquella confianza y autoridad de madre Con que podéis presentar Nuestros ruegos al que es Juez soberano de nuestro bien Interceder en favor nuestro Conseguirnos reforzar Con el rezo diario del Santo Rosario Nuestras vidas Adquiriendo en tan dulce libro La fiel imitación De vuestro Hijo Jesús Hasta que podamos adorarlo Y amarlo en el cielo Por los siglos de los siglos Amén Y que la Nuestra Señora del Rosario Nos bendiga siempre Por eso te decimos Querida y tierna Madre mía María del Rosario Amparanos Cuida de nuestra inteligencia De nuestro corazón De nuestros sentidos Para que nunca cometamos pecado Santifica Nuestros pensamientos Afectos Palabras Y acciones Para que te podamos agradar A ti y a mi Jesús Y Dios mío Y para que contigo Lleguemos al paraíso Jesús y María Nuestra Reina Nuestra Señora del Rosario Denos su santa bendición Y que sea En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Estuvimos bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Los espero mañana Nuevamente Para dar Culmen A esta Santa Novena Y continuamos Con nuestra Reina En nuestro corazón Los dejamos Con el culmen De toda oración La Santa Eucaristía Feliz y bendecida noche Para todos La Santa Eucaristía terrain Feliz y bendecida noche Sujo Mis